Bien, soy Star Tegax, acá desde PUP, y vamos a traer un orden de construcción teorizado, improvisado, barra practicando, barra experimentando acá con los otomanos. Este, se me ocurre que sería divertido tratar de averiguar, inventar ahí algún orden de construcción con ellos. Y, bueno, este, hoy les traigo el Rush de Zipagis. Una estrategia bastante agresiva, ahora lo voy a explicar bien. Arrancamos con nuestros 6 alienos iniciales, mandamos 5 a las ovejas y uno construye campamento o minero y una casa. Y ponemos automáticamente rápido en cola el segundo scout. Y vamos a ir a explorar a ver si podemos robar la mayor cantidad de ovejas al rival. Y ahora vamos a mantener la producción de alienos en comida, en ovejas, hasta llegar a los 8. Están interesantes los otomanos, especialmente en imperial, van a ser imparables. Bastante a lo que es chino, me imagino. Pero, este, no están tan OP como pensé que podrían llegar a estar. Dentro de todo el genísaro no tiene los stats de un artillero manual ordinario. Funciona distinto, después lo vamos a aplicar. Y la cadena militar, que era la otra mecánica, por cierto, una vez que tenemos los 8 alienos en ovejas, vamos a mandar... Uy, colgué a la cola. Esto me pasó por estar hablando. Colgué con la cola. Bueno, fueron 3, 4, 5 segundos. Mandamos 1 al oro hasta tener 2 y luego vamos a mandar 3 más a la madera. Y tendríamos que tener el cambio de época al 2,45. ¿Qué estaba diciendo? Ah, lo de las academias militares. Esa, pensé que podían llegar a estar algo OP y a renovar ciertos matchups como Francia. Pero la producción es bastante lenta. No me parece algo en lo que se pueda tener mucha confianza, en lo que te dé mucho poder. Incluso usando la influencia para acelerarla. Francia teniente a la producción de unidades. Y no se siente como una ventaja muy opresiva o algo que puedas usar para usar eso. Y derrotar a tu rival no se siente como una buen condition. La cadena militar. No, no me van a interpreten. Es un edificio único bastante poderoso. La cantidad de recursos que te ahorra. Pero no es nada del otro mundo. Y bueno, una vez que tenemos para el cambio de época, los 45 dirige. Bueno, esto me pasa por colgarnos cuando el día no. Vamos a dejar de juntar oro y vamos a ralear toda la madera. Hasta tener más o menos 8. No lo dejemos de coltear. Y ahora nos vamos a... A dedicar a conseguir madera para tropear los dos estadas ni bien llegamos a jugar. La idea es aprovechar que los cipajes son más... Ligeramente más tanques que los jinetes ordinarios. Tienen 10 más de vida. Y el sistema de visiles. El cual esta estrategia aparece sacada de ellos de poner 3. Porque dependemos acá del primer envío. El primer visil. Para la estrategia. Ya que vamos a pedir... Tambores de meter. El cual aumenta... Hace que la hora de los meter. Aparte de otorguen velocidad de movimiento. Y nos otorga instantáneamente en el centro urbano. Nos crea un meter. El cual podemos utilizar en el modo... Vamos a utilizar mejor dicho. En el modo de resistencia contra las flechas. Y lo vamos a utilizar para... Diviar el centro urbano. Y nos chupa un huevo la flecha que nos tiren. Jinetes con timas de vida. Y 3 de armadura anti flecha. No lo matas con el centro urbano. Necesitas lanzas. Y el meter ya de por si. Es... Bueno... Raideando. Ahí está. Ahora que llegamos. Los dos destablos. Y los dos destablos. Me agregará el oro. Y vamos a dejar... 3 de madera. Y vamos a dejar... y ahora van a llegar los metros más o menos al 5.40, 5.50, es ligeramente más lento que un rush de jinete real en francés, esos borros ya estarían llegando al 5.30, ya estarían llegando si fuera un ataque de los franceses y recién se están saliendo de nuestra primera unidad, no tiene el mismo nivel de poder, pero por eso no creo que termine siendo esta la estrategia estándar, vamos a mandar un poco más de oro para poder pedir carretillo, acá está bien que estoy un poco atrasado por el aldeano ese que colgué, no sean como yo, no se juega con su producción de arianos, y ahí está, una vez que encontramos acá en la puesta, activamos la velocidad de ataque y miren lo rápido que matan a los aldeanos. y ahí tenemos al C20, el primer envío, nos pedimos meter, y mandamos al otro acá, en modo resistencia contra la flecha. una cosa que tiene que hacer al C20, que están radiando, se indicó de adelante, y una vez que están ahí a frotar la S, y ahí se aseguran de que rodean a los aldeanos, y pueden... se aseguran de que mueran más aldeanos a ver los radiados, y... se fui a la mierda con las mentiras de los juntados, podemos colocar acá el rally point en la madera, desarrollamos carretilla, y seguimos acá sacando meters, como si no nos importara nada, eh, meters, eh, de cipajes, tratemos de, si de ser posible, este, mantener la mayor cantidad de... a ver si mata, no, 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 van a poder curar con el segundo río, que vamos a pedir trabajo de campo, creo que se llama... ya les digo... si, este... trabajo de campo, el cual le otorga a los imanes la capacidad de curar en área, no es tan P como suena al oírlo, la curación en área es de uno por segundo, pero es curación en área pasiva, y aparte nos otorga, eh, dos imanes a pesar de que estemos en... este ya está demasiado bajo de vida, vamos a separarnos bien... del grupo... y bueno, eh, nos... chupa soberanamente un huevo lo que... las flechas del centro urbano, nosotros tenemos 135 de vida y 3 de armadura antiproyectil, podemos dividir esto y que no nos importe nada. cada vez que se trabaja, vamos a separar, nos vemos... y si, 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 si... y si, si. y si, 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 si... Obviamente esto es la IA que hace cualquier cosa, pero contra un jugador humano ya nos estaríamos enfrentando a Lanz y todo eso, por eso las arquerías las vamos a necesitar. Y una cosa que les quiero demostrar, el bono de ataque de los Sipagi, si lo activamos también afecta a las antorchas porque pueden tirar edificios de manera muy rápida. Los centros urbanos tienen que tener cuidado porque si no, los que vas enseguida. Si tienes una más alrededor de unos 15 o unos 20 podes ir en meter para que no reciban el daño de las flechas, podes mandarte de cabeza a un centro urbano. Y no te importa nada. Bueno, esto se queda un poco sin servito. Y más o menos a minuto 11 tendríamos que tener el siguiente envío. Es eso, tenemos la producción constante de unidades. Ahí está, el siguiente envío. Bueno, nos entornan acá los mares. Y vamos a montarnos acá al frente para tener un hospital de campo. Vamos a ver el caos. Vengan para acá querido. Vengan para acá querido. Acá ya te digo, podemos meternos, diviar. Rodeamos el edificio que queremos quemar y que vamos a eliminar. Nos chupan huevos de la flecha del centro urbano. Ahora estoy probando una casa, pero imagínense que esto es un obo, un pozo de oro o algo así. Un edificio de producción, entramos, quemamos. Nos tomamos un palo, escapando de las lances que nos estarían mirando. Y acá bueno, pueden ver que están curando a esta unidad. Y está a la vez, se está curando solo con la curación por segundo. No se taquea, es uno por segundo en área. Acá que tengo varias unidades heridas, es que así como todas estas unidades se están curando a la vez. Y una vez que les vamos a la curación activa, podés recuperar la salud de grupos a una velocidad bestial. Ya todo esto está listo para no darse de vuelta de cabeza a tratar de quemar ese pulgaro. Esto está bien con el centro urbano a básica, así que tiene la resistencia. contra el fútbol de los... de la influencia de la Casa de la Seguridad. Pero aún así... Miren... Miren... Lo real de lo podemos llegar a quemar. Si esto fuera cualquier otra civilización, estaríamos bueno ya por acá a la Barra de Vida. Porque no tendríamos así con esto que la armadura contra el fuego otorga la Casa de la Seguridad. Miren... Y ya en otro ratito podemos tener que poner de vuelta la... la... la vida. ... No tengo ganas de seleccionar todos los destablos. Pero bueno, otro consejo que puede dar con los otomanos es asegúrense de construir bien los edificios unitares. Dejad acá el espacio para el cuadrado para poder después usar bien la influencia. Para quienes no lo saben, la influencia de los otomanos es que los edificios unitares alrededor de la reunión o universidades trabajan más rápido. No tienen la calma militar, por cierto. Le cayó el centro urbano en 2015. Y ahí, activamos los ataques. Y en donde se pasa la habilidad ya quemamos todo lo difícil. Pero bueno, espero que les haya gustado esta primera guía teorizando acá órdenes de construcción. Vamos a estar acá subiendo pronto los análisis, las otomanos, las malías. Así que si no se han suscrito aún, suscríbanse y síganos en Twitch y síganos en Twitter. Y bueno, pronto vamos a ver todas las cosas que hay que cubrir porque este parache enorme. Que el rework del agua, que tenemos los cambios de balance, que los ajustes de jugabilidad, las otras civilizaciones que analizar, los árboles tecnológicos. Un parache enorme. Así que sigan nosotros que vamos a cubrir todo eso en las próximas semanas. Soy StarTegax y espero que tengan un buen día. Hasta pronto. Hasta pronto.